¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Hay casi 200 convenios firmados con distintas universidades y algunos son mucho más activos en los que se refiere a programas de movilidad, especialmente Universidad de Chapingo, Zaragoza y otras universidades también mexicanas y españolas que implican que año a año, cuatrimestre a cuatrimestre nos visiten especialmente alumnos de estas universidades. ¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Fue muy bueno, son muy amables y te escuchan, te ayudan. Tenemos un programa que se llama MAGMA, que hoy ha cambiado su nombre, se llama PILA porque está nucleado con el de graduados, pero es lo mismo. Este nos vincula con México y es para movilidad de docentes y no docentes y también tenemos un convenio, como los anteriores que comentaba, muy activo, que es con la Universidad Autónoma de Madrid, en donde todos los cuatrimestres se hace convocatoria referida a movilidad docente. Me sentí muy al nivel con mis compañeros, aprendí muchísimo, principalmente porque la carrera está orientada a otra cosa, que allá es la minería, que acá por ejemplo no tenemos orientación a minería. Entonces allá aprendí a orientar toda mi carrera desde otro punto de vista, lo cual me abrió muchísimo más la cabeza porque uno no sabía que eso también existía. La universidad tiene membresías. Estas membresías nos permiten participar de convocatorias especiales, como por ejemplo con la Universidad de la Rábida, con la Asociación Interuniversitaria de Postgrado, que nos vincula con universidades españolas, y con Fulbright, que nos vincula con la posibilidad de que nuestros graduados y docentes y estudiantes participen en la diversidad de becas que ofrece la institución. El hecho de que estábamos en residencias, todo el grupo de intercambio 20, me permitió descubrir la cultura argentina, pero la cultura también de los países como México, porque vivimos con dos mexicanas, países como Colombia, Chile, muchos países de Latinoamérica, y no fue solo Argentina. Así que normalmente siempre estamos juntos o vamos a un departamento y luego nos vamos al otro. Los estudiantes de intercambio son muy unidos, entonces estamos haciendo como fiestas temáticas del país, donde cada país cocina su comida. Vamos al gimnasio juntas, miramos películas, salimos para el centro de la ciudad juntas. El nivel académico es bueno, siento que he aprendido bastante cosas nuevas y el chiste es ahora ir a aplicarlo a México. La relación de los docentes es buena, son muy accesibles, hay horarios de visita y mis compañeras son muy buenas personas, entonces tienen un grupo de WhatsApp y me agregaron cualquier duda que tengo, ellas me responden o me envían todo lo que necesito. Entonces sí me gusta esa relación que existe entre los docentes y el alumno y entre los alumnos sí que es muy buena. Además que es mucha interrelación profesor-alumno, incluso el mate en las clases creo que rompe el hielo y permite el aprendizaje. Y también te apoyan en todo lo que puedan, por ejemplo hay materias que llevaban un contenido anterior que por ejemplo yo no había cursado así y ellos me proporcionaban el material como para que me pusiera al tanto y no tuviera problemas al comprender. En un día están las cuatro estaciones, hace frío, hace calor, hay mucho viento, llueve, entonces allá donde yo vivo hace mucho calor, entonces creo que sí son muy muy diferentes, es muy diferente el clima de allá de aquí. Lo que me impactó mucho era la cultura de la siesta, porque yo vivo en una ciudad que nunca dorme, tenemos como las tiendas abiertas casi 24 horas por día y acá de mediodía hasta las 4 de la tarde las personas no hacen nada, el comercio está cerrado y eso fue una cosa que demoró para yo me adaptar, porque en el centro hacer compras estaba todo cerrado. Alguna actividad extracurricular, por ejemplo yo voy a clase de circo, también voy a clase de francés. Me preparo para ir a entrenar voleibol porque en México juego voleibol en el equipo de la universidad, aquí también me he incluido y me han recibido. Para nosotros como institución participar de todos estos programas con perspectivas de crecimiento siempre es fundamental, nos garantiza un intercambio fluido con el mundo, más allá de lo que hacemos habitualmente en la docencia en investigación, nos lleva a un camino claro de internacionalización del aula, la experiencia intercultural que se da en el aula es inigualable, tener estudiantes extranjeros en nuestra institución genera una potencialidad de trabajo que es difícil de imaginar de otra forma. Entonces vamos en un claro camino hacia la internacionalización de nuestra universidad, comprometida, con principal foco en nuestros países latinoamericanos, para pensar en la hermandad de nuestros pueblos, pero también por supuesto con el resto del mundo, espacio que nos descuidamos. El ya venir a Argentina es un cambio de 180 grados y es venir sola, entonces siempre aprendes más que si estuvieras con tus propios amigos, con tu propia gente. Y no es solo estar en Argentina y aprender cosas de Argentina, sino también con todos los chicos de intercambios, aprender un poquito de cada país y de cada costumbre y culturas. Entonces ha sido muy beneficioso, no solo académicamente, sino culturalmente. Han sido experiencias únicas definitivamente, he conocido a gente nueva, he aprendido cosas nuevas y creo que lo que yo espero es irme con mucho conocimiento, con otra cultura o simplemente con otra perspectiva de las cosas. Hay que animarse, si uno tiene ganas de irse, que lo hagan. Realmente no es difícil incorporarse al programa de intercambio, es muy fácil, los requisitos son muy pocos, es muy fácil juntar los papeles, hay muchísima gente dispuesta a ayudarte, orientarte si tenés algún problema. Lo que más me gustaría es irme con ideas diferentes o quitando a un lado los estereotipos. Y bueno, irse afuera realmente es una experiencia totalmente enriquecedora porque no todo queda acá en la UNRC, sino que también hay mucho más afuera.